¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. México vs. Estados Unidos. ¿Cuándo y a qué hora ver este encuentro? Te lo cuento en este video. El tricolor busca la revancha de las últimas dos definiciones en donde perdió la final y fue eliminado en una semifinal ante el cuadro de las barras y las estrellas. La selección mexicana volverá a disputar la final de la CONCACAF Nations League al vencer a Panamá en la semifinal. Sin embargo, se medirá ante su némesis Estados Unidos, quien en las últimas dos ediciones del certamen los ha superado. El cuadro de Jimmy Lozano luce convencido en poder ganar la final ante los estadounidenses, con quienes ansían ajustar cuentas este domingo 24 de marzo en la cancha de los vaqueros de Dallas y demostrar quién es el verdadero gigante de la CONCACAF. Va a ser una final, va a ser un clásico, a pesar de que ellos han ganado las otras dos ediciones que fueron las primeras de este torneo. Yo creo que hay favoritos, pero será mejor para el que haga mejor las cosas y llegue a recuperarse bien, expresó Jimmy Lozano. Amigos, este encuentro se jugará este domingo 24 a las 19 horas hora MX. ¿Quién es tu favorito para ganar este encuentro? ¿Y cómo crees que se definirá este partido? Déjame saber tus impresiones y tu score en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. ¡Gracias!